bienvenidos un día más al canal de tech android indagando y buscando aplicaciones he encontrado un increíble reproductor de música no te lo vas a creer pesa solamente 2 megas es bastante funcional y muy sencillo de utilizar lo quieres conocer a fondo quédate un instante porque ya comenzamos hoy te presentaré un reproductor de música que tiene tan solo 500 descargas o design music player y pesa menos de 2 megas es una aplicación increíble admitible para dispositivos de gama baja vamos a abrirla bien como puede ver acá nos encontramos la primera interfaz en este caso nos indica los álbumes ahora los artistas y las canciones que tenemos en nuestro dispositivo vamos a seleccionar por ejemplo los tres puntos que vemos acá en la parte lateral izquierda de la parte superior y le damos en configuraciones acá vamos a poder configurar diversos temas por ejemplo colocar un color naranjo azul en este caso me gusta mucho y vamos a irnos a otro apartado que para poder seleccionar el tema negro acá encontraremos diversos parámetros para poder configurar la aplicación por ejemplo ver por defecto álbumes artista cuando tú vayas a abrir la aplicación que se vea por defecto los álbumes los artistas etc tenemos para poder abrir el ecualizador que en este caso no incluye un ecualizador de la misma aplicación sino que nos manda al de nuestro teléfono donde puede mejorar el audio en el del samsung galaxy s 7 yo creo que tiene diversos modos para poder mejorar drásticamente el audio de nuestro vídeo como puede ver acá tenemos la carátula podemos obviamente aumentar el tamaño o sea y acá nosotros podemos ir viendo qué parte de la canción queremos reproducir y acá seleccionamos y podemos ir añadiendo playlists entonces es una aplicación que me ha gustado mucho podemos cortar la place y crear una playlist abrir el ecualizador y yo sería todo lo que trae esta gran aplicación que es un reproductor de música admitible para móviles que no tengan tantos recursos sobre todo en procesador y en almacenamiento ya que pesa tan sólo 2 megas este ha sido un vídeo muy corto pero yo creo que para mostrarte este reproductor que sin duda vale la pena y es completamente nuevo hasta la próxima y que tengas un excelente día